¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os traigo una tier list de Disney, de las protagonistas femeninas favoritas de Disney. Empezamos con Bella, que la subo a la S. Bueno, me está toleando un poco y no quiere subir. Seguimos con Ariel, que la subo a la A. Ahora vamos por Blancanieves, que se va a la B. Después viene Rapunzel, que se va con Blancanieves a la B. Ahora vamos a por Pocahontas, que se va a hacer compañía a la Bella, a la S. Ahora vamos a por Tiana. Tiana se va con Rapunzel, a la B. Seguimos con Aurora, que se va a la B. Elsa y Anna. Esta se va con la A. Ahora vamos a por Bayana o Mohana. A la B. Cenicienta se va a la C. No me gusta mucho. Ahora seguimos con Jasmine. Jasmine se va a la A. Ahora... Claro, no me acuerdo cómo se llama. Mérida. Es que esta película no la he visto todavía. Se va a la B. Y por último, Mulán. Mulán se va a la S. Y aquí tenéis cómo se termina. A la S tenemos Bella, Pocahontas y Mulán. A la A, Ariel, Elsaiana y Jasmine. A la B, Blancanieves, Rapunzel, Tiana, Aurora, Bayana y Mérida. Y a la C tenemos 0 y 100. Y a la D no tenemos ninguna. Bueno, espero que os haya gustado este Terliz. ¡Nos vemos!